Hoy vamos a estar en el libro de Judas y vamos a hacer un estudio completo de los 25 versículos. Entonces el título de mi sermón en esta tarde es Judas o el libro de Judas y básicamente vamos a tomar los 5 versículos a la vez y vamos a disectar este gran capítulo. Es un capítulo en la Biblia, es además un libro. Es el libro de Judas, capítulo 1, un libro y vamos a ver todo lo que nos cuenta, pero es uno de mis libros preferidos porque cubre mucha doctrina en pocos versículos. Es un capítulo que nos da a entender mucho del amor de Dios, de la salvación, del infierno, de ganar almas, de ser preservados y vamos a ver todo esto poco a poco. Entonces vamos a empezar ahí en Judas, el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 5 y dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, o sean multiplicados, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros, tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impios que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ahí podríamos predicar todo un sermón con esos cinco versículos, pero vamos a dissectar esto un poco. Vamos a ver primero ahí en el primer versículo, nos dice, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Nosotros sabemos que Judas es el hermano Jacobo, y si estudiamos la Biblia es algo que es bueno nada más entender para saber quiénes son los personajes. Una de las cosas que vemos en la Biblia es de que a veces se repiten nombres, ¿verdad? Vamos a ver diferentes nombres, pero no es la misma persona o no es el mismo, o es la misma historia. Y luego dice, a los llamados santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Y una de las cosas muy importantes, yo sé que hace un par de semanas platicamos de no de simiente corruptible, vemos ahí que Cristo es el que nos preserva. O sea, Dios santificó, pero somos preservados por Jesucristo. En otras palabras, el plan de salvación siempre ha sido el mismo, y hoy en día existe esa batalla sobre las doctrinas falsas, y una de las doctrinas más peligrosas que existe es esa doctrina de que Jesucristo no es el todo para la salvación, de que tenemos que tener hechos o hacer ciertas cosas para llegar al cielo. Lo vemos ahí en el versículo número 2, y mientras voltean a Salmo 37, voltean a Salmo 37, Salmo 37 en el Antiguo Testamento, es el libro más grande, más largo de la Biblia, Salmo 37, pero vemos ahí en el versículo 2, vamos a Salmo 37, vemos en el versículo 2, Entonces vemos que Pablo, digo, Judas, perdón, Pablo, como Pablo escribe mucho de los libros, a veces tenemos esa costumbre, pero Judas está hablando a nosotros los que somos salvos y que estamos preservados en Jesucristo, y les está diciendo que les está exhortando a que contendáis ardientemente por la fe, o sea, que luchen por la fe, que defiendan la fe, que conozcan la fe que es en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a ver eso? Pero antes de eso, ¿por qué es todo esto? Porque primero nos está recordando que nosotros somos preservados en Jesucristo, que la salvación es una vez salvo, siempre salvo por fe. Vemos ahí en Salmo 37, y empezando ahí en el versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 27, y dice, Los impíos han desenvainado la espada y entastado su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los del recto proceder. La espada de ellos entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero Jehová sostiene a los justos. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredera de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los bendecidos de él herederán la tierra, y los maldecidos por él serán talados. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno, y él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. No, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su simiente es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será cortada. Entonces vemos que esto es un tema que es constante en toda la Biblia. Esto es en el Antiguo Testamento. Vemos que la salvación es eterna. Cristo no nada más nos preserva en nuestro espíritu, pero también nos va a preservar en la carne. Ahora, la diferencia en la carne es que somos pecadores, y que desafortunadamente si no caminamos con Cristo y sus mandamientos, tenemos que ser castigados. Tenemos a veces esa maldición que viene con el pecado. Pero aquí vemos una imagen donde Dios está preservando a los rectos, no nada más en la carne, pero también en el espíritu. O sea, ahí vemos que si nosotros seguimos sus mandamientos, dice, en todo tiempo, en todo tiempo, donde, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Y vemos que lo más importante de estos versículos, la razón que me enfoqué aquí es porque es como Dios nos cuida. El problema más grande que hay con la religión y que hay con las falsas doctrinas, y lo vamos a ver aquí, por eso estoy con estos versículos, es que nosotros queremos no tener la preservación de Dios basado en su Biblia, en su palabra, sino la preservación del mundo. Queremos no nada más no mendigar por pan, sino tener un steak. O poder comer en los mejores restaurantes, o manejar el mejor carro, o tener la mejor casa. Pero la realidad es que Dios nos va a cuidar a nosotros. No dice que nos va a dar el mejor pan, pero nos dice que nos va a dar pan. Nos dice que nos va a dar a lo mejor, a los mejores, nos va a dar agua en lugar de darnos vino, ¿verdad? Pero el mundo se confunde con esto y empieza a predicar de que si nosotros hacemos ciertas cosas para Cristo, Dios nos va a bendecir con dinero, y con casa, y con abundancia, pero a veces no es el caso. Tenemos obviamente el ejemplo de Job, que Dios le quitó todo para probarlo, y luego después le dio mucho más. Pero no nos vamos a distraer de eso. Ahora vamos en Judas, y mantenga su dedo ahí, porque obviamente vamos a cubrir todo el capítulo de Judas, pero vamos a Judas, versículo 4, todavía estamos en los primeros 5 versículos, y vemos, dice, Quiero pues recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, a veces, y no a veces, muy comúnmente, va a haber una entrada de falsos profetas a la iglesia. No nada más los que están detrás del púlpito, sino congregantes, diáconos, hermanos del liderazgo, y dice que, ¿por qué están entrando? Dijo, fueron ordenados para esta condición hombres impios que cambiarán, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios. O sea, una de las batallas más grandes que yo personalmente tengo, es contra los adventistas del séptimo día. Y de hecho, he publicado en los medios sociales, varias oposiciones a esa religión falsa, que manda muchos al infierno, y los ataques de los miembros de esa iglesia que antes me conocían, donde yo antes atendía, son fuertes. O sea, ¿por qué? Porque ellos están negando al único Señor Dios. O sea, ellos quieren agregar una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo. Si notan, Judas primero les recordó cuál era su doctrina. Que era por fe, que era por Jesucristo, que eran santificados por Dios, que eran preservados por Jesucristo, ¿verdad? Dice, y luego quiero que, luego los exhortó a que contendain ardientemente por la fe. Muchas veces, de hecho, esta semana ocurrió que alguien me dijo, yo no sé por qué peleas tanto contra las religiones falsas, ¿por qué no los dejas en paz? O sea, que ellos hagan lo que ellos quieren hacer, y tú haz lo que tú haces. Suena como un consejo muy sabio para el mundo, pero desafortunadamente yo tengo que hacer lo que me dice Dios. No para mí, es afortuna para mí, pero desafortunadamente para ellos que se incomodan, es obedecer a Dios incomoda a los demás. O sea, los aventistas son del diablo. Son individuos que sí sirven a Satanás. No, ahora, no todos saben que están sirviendo a Satanás. Están a lo mejor perdidos o les están mintiendo. Yo fui uno de ellos que yo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Yo quería servir a Dios, pero no sabía cómo. Y desafortunadamente uno no puede aprender a servir a Dios si no primero tiene la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y luego vemos ahí en versículos 5, dice, A veces lo que uno puede percibir como una batalla que ganó una congregación o un grupo de individuos religiosos no necesariamente quiere decir que Dios está detrás de eso en una bendición. A lo mejor es nada más como ahí dice, los separó para después destruirlos. ¿Por qué? Porque no creyeron. O sea, no los destruyó porque no siguieron los mandamientos. Obviamente todos hemos pecado. No los destruyó porque se quejaron, porque sí se quejaron mucho los de Israel. Pero dice ahí, después destruyó a los que no creyeron. Y vamos a ver un poco en el Antiguo Testamento eso. O sea, Dios preserva a los que creen en Jesucristo. Y Judas nos recuerda de esto. Ahora vamos al versículo 6. Vamos al versículo 6 y 10 porque, de hecho es muy interesante cómo está escrito el libro de Judas. O sea, vemos los primeros cinco capítulos, empiezan y establecen la base de lo que va a ser el resto de la doctrina que vamos a aprender. Versículo 6 dice, Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, ¿cuál era la habitación de los ángeles? El cielo, ¿verdad? Los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel, Miguel, contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. Este es un punto muy importante porque, si notan, cuando hicimos esa serie de la base o los fundamentos de nuestra fe, empezamos con una vez salvo, siempre salvo. Y luego, el próximo sermón fue el bautismo, porque es después de la salvación. Y luego, no de simiente corruptible, sino de que todo es por la sangre purificada de Cristo. Y luego hablamos de ganar almas. Y luego hablamos, y luego parece que yo de repente brinqué, nada más por brincar, a una doctrina difícil como la doctrina del réprobo, ¿verdad? Del reprobado, del desechado, de nuestra lucha espiritual contra los sodomitas, contra los perversos, con los que quieren abusar a los inocentes, con los que dejaron el uso natural. Pero si vemos aquí, Judas hace lo mismo. O sea, está hablando aquí de la salvación, nos está recordando que tenemos una salvación común, que estamos preservados, y luego nos suena una alarma de que van a entrar falsos profetas, y de que van a dejar la gloria de Dios, y de que los va a destruir Dios porque no creyeron, igualmente como los que dejaron Egipto y no creyeron. Y luego vemos que brinca inmediatamente a los ángeles, y luego nos recuerda del ejemplo de Sodoma y Gomorra. Mucha gente dice, ¿es que realmente debe de uno predicar contra los homosexuales? O sea, ese no es el Jesús que nosotros conocemos, entonces no conocen la Biblia, porque aquí dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de misma manera que ellos, habiendo dado a la fornicación, e ido en pos de carne extraña, dejando el uso natural, como vemos en Romanos 1, dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos que Dios, si Judas, o sea, Dios por la inspiración, inspiró a Judas a escribir, que está hablando del infierno. O sea, el infierno, el propósito del infierno inicial, fue para el diablo y sus ángeles. Pero después, Adán y Eva pecaron, y, y, y fueron condenados a ese, a esa segunda muerte. Vamos a ver, muertos dos veces. Y luego, vemos ahí, en esos versículos, de repente brinca a esos que son rechazados. ¿Te acuerdas que hablamos de la, la doctrina del reprobado, del desechado, de esos individuos que ya no tienen oportunidad de aceptar a Cristo, de creer en, en su nombre, y de ser salvos en esta vida. Y luego dice, ahí, ¿qué dice? Sufriendo el castigo de fuego eterno. También aprendemos, de que el infierno, es un lugar, oscuro, y de fuego eterno. Cuando damos el evangelio, puerta a puerta, hablamos de eso. De hecho, si voltean, están nada más, porque están ahí cerquita, en Apocalipsis, versículo 21, digo, capítulo 20, versículo 10, también tenemos otras, otra descripción, otros puntos importantes, de qué es el infierno. Vemos ahí, dice, y el diablo, que los engañaban, en Apocalipsis 20, versículo 10, dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, día y noche, por siempre, jamás. Sabemos que es un lago de fuego y azufre, de una, de una, de un fuego eterno, en oscuridad, para los ángeles, para el diablo, y para todos los que Dios dejó como ejemplo en Sodoma y Gorra, que son rechazados. O sea, entran las falsas doctrinas, y luego, lo más extremo son aquellos que odian a Dios, y son rechazados, igual como Lucifer, o sea, el diablo, como Satanás, y sus ángeles que lo siguieron, rechazaron a Dios. Luego vamos al versículo 8, dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y maldicen a las potestades superiores. Aquí tenemos un, una doctrina muy importante para nosotros como cristianos. Yo me acuerdo de joven, yo retaba al diablo. Es una, una costumbre religiosa de que cuando uno se siente empoderado en su religión, o en su fe, se siente que nosotros sabemos que Cristo es lo todo, pero aquí dice, dice, estos individuos, los individuos que no tienen la fe, que no tienen respeto, dice, rechazan la autoridad, y maldicen a las potestades superiores. O sea, nosotros nunca debemos de rechazar la autoridad, al menos que esa autoridad del mundo, los gobiernos del mundo, rechacen la autoridad, nos causen, o nos quieran, y a, nos quieran forzar, a rechazar a Cristo. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, nosotros, si vamos manejando, deberíamos de seguir las leyes de velocidad. Si, si tenemos un negocio, deberíamos de registrarnos, como las leyes nos indican, ¿verdad? Si estamos en la ley, deberíamos de hacer lo que la ley nos dice, porque Dios no quiere que rechacemos la autoridad, dice, pero, aprendemos después, y ese es otro sermón, que va a llegar un tiempo, en que nosotros, a lo mejor, tenemos que rebelarnos contra el mundo, para estar en línea con Dios, con su ley. Pero aquí nos da una cosa muy importante, porque a veces cuando predicamos doctrinas difíciles, especialmente la del rechazado, ¿verdad? Los homosexuales, los adulteros, que son dignos de muerte, y que un gobierno recto debería de ejecutarlos, no estamos nosotros diciendo que nosotros debemos de ejecutarlos, de hecho nosotros no debemos de ser violentos, la Biblia nos dice, dice que nosotros luchamos contra el espíritu, no contra la carne, entonces nosotros hay que seguir la ley lo más posible, pero si esa ley nos fuerza a romper la ley de Dios, entonces hay que seguir la ley de Dios. Si de repente llega una ley que dice que no podemos orar en público, ¿sabes qué? Vamos a orar en público. Si de repente llega una ley que dice que no podemos leer nuestras Biblias, ¿sabes qué? Vamos a leer nuestras Biblias. Si de repente llega una ley que dice que tenemos que negar a Jesucristo, ¿sabes qué? Lo vamos a alabar más. Eso es las únicas razones por las cuales vamos a romper una ley, pero no por estas razones, pero vamos a ver ahí por qué, y vamos a ver el ejemplo, que Dios nos, para que vean que lo voy a respaldar, dice el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel, o sea, el arcángel, Miguel, contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, ni el arcángel maldijo al diablo. Entonces nosotros, o sea, nosotros tenemos nuestro papel en la hierarquía de Cristo, de la Biblia. O sea, nosotros sabemos que Satanás no nos puede dañar, que lo máximo que podría hacer es quitarnos el cuerpo, pero que el espíritu ya está salvo por siempre. Nosotros estamos sellados para toda la eternidad, pero eso no nos da el derecho de, de tentarlo, o de maldecir. Eso está, eso es más allá de lo que nosotros podemos comprender. O sea, él tiene un poder más, más grande de lo que nosotros podríamos entender en esta, en esta vida. Ni el arcángel. Y luego, otra cosa muy importante, yo me acuerdo cuando fuimos a Roma, hace muchos años, casi 20 años, o sea, no es algo reciente, cuando estaba en el colegio, fuimos a la catedral, y supuestamente ahí está el cuerpo de Pedro, que supuestamente fue el primer papa de los católicos, esa es una mentira del diablo, pero ahí sabemos de que el diablo siempre ha sido su plan de usar lo del mundo para, para tener ídolos. O sea, ¿qué pasó aquí? Dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿por qué? Disputando acerca del cuerpo de Moisés. Nosotros sabíamos que Moisés está en el cielo. De hecho, en el monte de transfiguración, Moisés apareció. Pero estaban peleándose por el cuerpo, porque estoy seguro que el diablo quería el cuerpo para que lo adoren. ¿Sí me explico? Pero ni con eso lo maldijo, sino que dijo, el Señor te reprende. Y luego vemos el versículo, dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. Ustedes saben que cada semana o otra semana hago una plática en vivo con otro hermano de doctrinas bíblicas. Y cuando hablamos de la doctrina de los homosexuales, de los rechazados, en una de esas dije que ellos son animales, porque la Biblia les dice que son perros, animales de que no tienen conciencia. Y luego me regañó mi mamá, me dice que no les diga animales. Le dije, pero eso es bíblico. Y luego aquí vemos en Judas, dice, ¿qué dice? Que son bestias brutas. O sea, no es de que yo los estoy atacando nada más porque me gusta insultar a la gente, sino yo además estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, no sería un pastor eficaz si no predico toda la palabra de Dios. O sea, yo además estoy, yo además soy el que da el mensaje. No me echen la culpa a mí. O sea, Dios es el que dice que son bestias brutas. Yo no dije eso. Nada más es algo muy importante porque a veces no tenemos el miedo de ofender a otros individuos, pero Dios es lo que dice y la verdad ofende. Entonces, nunca debemos de reprender a los que no, a los que no, no nos pertenecen a nosotros de reprender. Pero vamos ahora a versículos once y quince, digo, del once al quince, y ya empezamos a ver cómo se está la orden o la lógica de todo esto. Vemos en Judas uno, versículo once, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Estas, estos son manchas en vuestros ágapes que banquetean con vosotros apacentándose a sí mismos sin temor. Son nubes sin aguas, o sea, son en vano, sin fruto, dice, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Siempre vemos otra vez el infierno. De estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos. Vemos, podría, estos versículos son tan poderosos, o sea, vemos tantas cosas tan importantes aquí. Lo primero que vemos, dos veces muertos y desarraigados, o sea, está hablando de que estos individuos que vienen a atacar las iglesias, que vienen a mentirle a las congregaciones, que vienen a desviar a los individuos, dice, se fueron por el camino de Caín. Volteen a Hebreos 11, versículo, o sabes que yo se los leo bien rápido, Hebreos 11, versículo 4, Hebreos 11, versículo 4, dice, ya ustedes saben la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Fueron los primeros que llevaron su ofrenda a Dios. O sea, Abel llevó una ofrenda de sangre y Dios la respetó, pero Caín llevó una ofrenda de fruto y la rechazó y Caín se enojó tanto que mató a su hermano. Vemos que él era un servidor del diablo. Aquí nos dice en versículo 4 de Hebreos 11, el versículo, digo, el capítulo de la fe dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. O sea, que era el testimonio de que él creyó con fe en la sangre de Cristo, ¿verdad? Vemos en primera de Juan, nada más una página, unas dos o tres páginas a la izquierda, primera de Juan 3, versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. O sea, Caín era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Notan que no dijo buenas, dijo justas. No dijo son buenas obras, porque la Biblia dice no por obras, para que nadie se glorie, dice sus obras eran justas. ¿Cómo eran justificadas? Porque él creía en Cristo. O sea, vemos bastante doctrina. Luego vemos que se van por el camino de Caín, o sea, siguen el diablo. Dice, se lanzaron en el error de Balaam, Balaam, no sé si se acuerdan de la historia, en el Antiguo Testamento, era el que le pidieron que diga una maldición sobre Israel, varios reyes, y él dijo, yo tengo que obedecer a Dios y bendecirlos, y es la única ocasión, no es la única, pero una de las pocas ocasiones donde vemos un animal que habla, o sea, está en un buey y va manejando el buey, y el buey ve al ángel, digo, el burro, perdón, el burro ve al ángel, pero Balaam no lo ve, y él sigue insistiendo, y el burro dice, o sea, ¿por qué me estás pegando? O sea, ¿por qué me estás abusando? ¿No ves que está un ángel? O sea, yo no puedo seguir, me van a matar. Y es otro punto, pero luego vemos después que Balaam le mintió, causó fraude a Israel, y les vendió, o sea, fornicación, y les vendió perversión y pecados. Entonces vemos, esta es la doctrina, dice, se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron, digo, en el error de Balaam, y vemos en segunda de Pedro, y además para que ustedes sepan, una de las cosas muy importantes de Judas es que es un capítulo paralelo, a segunda de Pedro. Si ustedes leen segunda de Pedro, van a ver bastantes de los mismos versículos y de las mismas doctrinas que vamos a ver en Judas, pero en segunda de Pedro 2, capítulo, versículo 14, y 15 dice, segunda de Pedro, no estoy, estoy en primera, segunda de Pedro 2, vemos en 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, y no pueden dejar de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, y se han extraviado, siguen el camino de Balaam, hijo de Bozor, el cual amó la paga de la maldad, porque Balaam, o sea, él obedeció a Dios, porque Dios le habló con voz, y lo forzó, pero eventualmente Balaam cayó en mal, porque él vendió la doctrina por dinero, o sea, él decidió predicar para que le paguen, no para predicar, o sea, si a mí nunca me paga nadie, yo voy a seguir predicando, de hecho, aquí en esta iglesia, a mí no me pagan, o sea, yo no tengo salario, yo no tengo plan de retiro, no tengo un domingo para mi gasolina, nada, o sea, todo lo que yo hago, además lo hago porque me gusta, o sea, amo predicar y predicar la palabra de Dios, vemos también en Apocalipsis 2, versículo 14, Apocalipsis 2, versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balak a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, o sea, hay individuos que van a entrar y te van a vender la idea de que está bien, o sea, de hecho, hoy en día existen iglesias donde se juntan en los bares a tomar y predicar la palabra de Dios, aquí en Houston y en Dallas y en San Antonio y en Austin, las ciudades grandes, hay iglesias que se juntan a tomar cerveza y predicar la palabra de Dios, aquí en Houston hay iglesias donde se juntan para casar a los homosexuales, o sea, hay iglesias que dicen que está bien vivir un hombre y una mujer juntos sin casarse, siempre y cuando estén siguiendo a Dios, porque Dios los acepta a todos como son, sí, nos acepta que somos pecadores, pero al aceptar a Cristo deberíamos de querer seguir sus mandamientos, ¿verdad? pero si uno no sigue los mandamientos, tan siquiera la responsabilidad de la iglesia y del pastor es de decir, bueno, si tú eres salvo pero no quieres seguir los mandamientos de Dios, el castigo de Dios está sobre ti y no traigas ese castigo a la iglesia, no estás invitado, no necesitamos tu convivencia, no necesitamos tu mala influencia, porque es como cuando tenemos, ¿verdad? las manzanas, ¿verdad? una que está podrida, pudre las demás, no, no es posible tener esa convivencia, y luego vemos ahí, dice, y perecieron Judas 1, 11, y perecieron en la contradicción de Core, y volteen a números, y con esto empiezo a apurarme, pero volteen a números, en el, Génesis, Exodus, digo, Génesis, Éxodo, números, números 16, y vemos en el versículo 1, al 3 dice, y Core, este es un grupo, una de las familias que estaba fuera de Israel en el desierto, dice, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peleté, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los, de los, del consejo varones de nombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque, pues, os levantéis vosotros sobre la congregación de, de Jehová, y básicamente lo que pasa aquí en, en, en este versículo, es que se están revelando contra Moisés y Aarón, están frustrados, pero realmente no se están revelando contra Moisés y Aarón, ¿con quién se están revelando? Contra Dios, vamos al versículo 27, y qué es lo que pasa, dice, ellos tuvieron su condena, porque se están revelando, y no creyeron, que ese, que, que sigue en, en la línea de que dice, los sacó de Egipto, pero luego los destruyó, porque no creyeron, ¿verdad? Vamos a ver ahí el versículo 27, al 35, dice, y se apartaron de las tiendas de Core, y de Datán, y de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron, y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus esposas, y sus hijos, y sus chiquitos, tomen nota, es toda la familia, todos, dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis, que Jehová me ha enviado, para que hicieses todas estas obras, pues no las hice, de mi propio corazón, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si fueran ellos visitados, a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió, mas si Jehová, hiciere una buena cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragaré con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis, que estos hombres, irritaron a Jehová, y dice el versículo 31, aconteció, que acabando, el de hablar, todas estas palabras, se abrió la tierra, que estaba debajo de ellos, y la tierra, abrió su boca, y los tragó, a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio, de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra, porque creyeron, porque temieron, tuvieron temor del infierno, muchas veces, lo más básico es, llegar a alguien, y predicarle, de que, todo lo que te estamos diciendo, es de que creas en Jesús, para no ir al infierno, todo lo demás, lo podemos aprender poco a poco, pero aquí, se rebelaron contra Dios, no creyeron, y que paso, esta es una imagen clara, de alguien que se fue al infierno, en un instante, no nada más el espíritu, el espíritu, y el cuerpo, se fueron por rebelarse, contra Dios, contra Jesús, porque en el principio, vemos a Jesús, vamos al versículo 16, ya, ya, para, porque se me está acabando el tiempo, pero estos versículos, eran donde me quería enfocar, un poquito más, en Judas 1, versículo 16, estos son murmuradores, quereyesosos, andando según sus concupiscencias, y su boca hablaba, palabras, y infladas, adulando a las personas, para sacar provecho, pero vosotros amados, acordaos de las palabras, que antes fueron dichas, por los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, de que os decían, en el postrer tiempo, habrá burladores, que andarán según sus malvadas, sus malvadas concupiscencias, estos son los que se, se paran a sí mismos, sensuales, no teniendo el espíritu, y que es lo que vemos hoy en día, palabras infladas, andulando a las personas, para sacar provecho, verdad, todo es para, se burlan, una, cuando uno dice, es que, ¿por qué atacas las religiones falsas tanto? Porque se están burlando de Dios, dice, son, que habrá burladores, ¿cómo es que uno se burla? A veces uno se burla, con tomar la verdad, y pervertirla, ¿verdad? Y cambiarla, esa es una burla, es como cuando, yo me acuerdo de chiquito, nuestros padres nos decían, es que te estás burlando de mí, porque yo te di una orden, y tú decidiste hacer otra orden, o sea, yo te dije, haz esto, y tú hiciste esto, y uno se queda un poco confundido, la primera vez, ¿verdad? Porque yo no me estoy riendo, yo no estoy contando ningún chiste, pero esa es una, un ejemplo, un tipo de burla, ¿verdad? Si yo te digo, haz esto, y tú haces esto, entonces quiere decir que tú no tienes respeto, no te importa lo que están haciendo, ¿verdad? Y luego dice, estos son los que separan a sí mismos sensuales, no teniendo el espíritu, y que es lo que vemos en todas las religiones falsas, abuso de todo tipo perverso sobre los niños, sobre los viudos, sobre las familias, o sea, especialmente en nuestros países, tercer mundistas, donde no hay tanta, donde no hay tanta, donde no gobiernan bien las ciudades chicas, o en los montes, o sea, hay un abuso enorme de esos individuos, no da más de que los están mintiendo, pero también físicamente, emocionalmente, existe tanto, volteen a 2 Pedro 2, 17, esos pasajes paralelos, o no, no, no volteen, nada más quédense ahí, porque ya vamos a terminar, dice, nada más esto va en función con esto, dice en versículo 17, estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tempestad, vemos que es muy parecido a lo que leímos antes, para las cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre, hay doctrinas, hay falsas religiones que dicen que no existe el infierno, no, yo no sé cómo alguien no puede entender que dice aquí, para las cuales guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre, porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con la concupiscencia de la carne mediante las sirias, a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció, porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimera vienen a ser peor que su principio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero los ha acontecido los verdadero, lo del verdadero proverbio, el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, entonces vemos dos ejemplos de aquí, número uno, vemos, existen individuos y hoy en día los católicos es un gran ejemplo de esos individuos que piensan que están en el camino correcto, pero están perdidos, pero luego también vemos otros que creen en Cristo, pero en lugar de corregir su vida, vivir una vida más recta, no escuchan, no hacen caso, y que dice, vuelven a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, o sea, no sé si han visto, yo tuve perros de chico, los perros se comen su vómito, o sea, yo no me lo comería, ¿verdad? Pero a veces es lo que pasa cuando no estamos en el camino recto, este es un buen ejemplo de, pero, ¿sabes qué si hago? A veces cometo pecados que digo que nunca voy a cometer otra vez, eso es un ejemplo de alguien que regresa a su vómito, ¿verdad? Obviamente yo no soy un perro, pero esto es un ejemplo que nos está dando aquí, y vamos a terminar con el versículo 21 al 25, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y de algunos tened compasión haciendo diferencia, y a otros salvad con temor arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único sabio Dios salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y para siempre, amén. Estos versículos están hablando de nosotros, que tenemos ese amor, ese trabajo de ganar almas. Dice, y a otros salvad con temor, recordarles, oye, si tú llegaras a morir hoy, ¿estás 100% seguro de que vas a ir al cielo? No. Entonces, si no sabes, vas a ir al infierno. Oh, hey, espérame. No me gusta eso porque me causa temor. ¿Verdad? Eso, a veces esa es la reacción. ¿Pero qué dice? Pero los sacamos del fuego, dice, y aquel, dice, arrebatándolos del fuego. Espiritualmente, estamos entrando al abismo y los estamos sacando del fuego. O sea, ese es un trabajo muy importante de ir a ganar almas. El trabajo de arrebatarlos y sacarlos del fuego. Arrebatarlos y sacarlos del infierno total. Por eso a mí no me importa que la gente se ofenda, a mí no me importa, pero aquí dice con compasión, o sea, a mí no me importa que la gente se ofende si yo predico la palabra de Dios. Pero yo tengo compasión para las almas. Yo no quiero ofender a nadie nada más por ofenderlos. Yo quiero ofenderlos para que no vayan al infierno. Yo acabo de hablar con alguien que me dijo, es que aceptó a Cristo esta semana, un hombre de como 52 años con el que estamos trabajando en McAllen. Y me dijo, pero es que mis papás son bien católicos, yo no sé si yo les puedo platicar de esto. Le dije, ¿sabes qué? Déjame hablarles yo. Dijo, pero si tú les dices todo lo que me dijiste, les vas a arruinar el día. Les dije, ¿sabes qué? Déjame arruinarles un día para darles gloria eterna en toda la eternidad. Dice, pero los vas a ofender. Le dije, con gusto, con gusto. Le dije, a mí no me importa si me odian, si no quieren hablar conmigo nunca más, si no quieren tenerme en función, con gusto los ofendo. Entonces, ¿qué son las tres lecciones que nos deja este capítulo y con esto cerramos? Dios es constante en su deseo que luchemos por la fe. O sea, hay que tener un ardor, hay que tener una fuerza, hay que tener unas ganas de luchar por la fe. Y a veces, en luchar por la fe, ¿qué vamos a tener? Una lucha tiene oposición. O sea, si yo digo, hey, tu religión te está mandando al infierno, casi estoy seguro que esos individuos se van a enojar y se van a ofender, ¿verdad? Estamos en una lucha espiritual. Dice Dios, el segundo punto es, Dios es constante cuando nos advierte de falsos profetas. Lo vemos en Segunda de Pedro, lo vemos en Judas, lo vemos en todos los evangelios, lo vemos en Filipenses, lo vemos en Colosenses, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿qué va a haber? Falsos profetas. Tenemos que estar preparados. Y luego, Dios quiere, número tres, que seamos ganadores de almas y que no busquemos la adoración del hombre. Y muchas veces, las iglesias ponen programa tras programa, tras programa y ellos creen que ese es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es, si nosotros no tenemos ningún programa, solamente el de ganar almas, ese es el trabajo más importante que vamos a hacer. O sea, hay que leer la Biblia para sacarle el uso, no nada más para leerla. Y hay que hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. Hay que luchar, hay que tener nuestra fe, hay que predicar contra los falsos profetas y lo más importante, ganar almas. Vamos a cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todo, gracias por esta oportunidad de poder predicar la palabra de Dios y te pido que nos permitas, Dios, de poder luchar en donde estemos. La próxima semana te pido que estés con la familia de René y de Giselle. Ella va a regresar a Haití por su hijo. te pido que todos los trámites salgan bien para que puedan regresar con bien. Pero más importante, te pido que le des fuerza con este sermón para que ganen almas allá en Haití y que causen que el mundo esté en contra de ellos para que ellos puedan tener más éxito contigo, Dios. Para que muchos lleguen a conocer del sacrificio que hizo tu hijo en la cruz. Te pido también que estés con ellos en todas las cosas que tú dices que no nos vas a desamparar. O sea, darles la habilidad de tener trabajo, de seguir con los trámites aquí en los Estados Unidos y que regresen pronto. Te pido todo esto en el nombre de su Cristo. Amén. Amén.